Amor En los persiguos sueños rotos Los he cosido con el hino de tus ojos Y te encanta el paso de acordes ¿Algún detalle de mí? Ayuda Te ha ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro modo Pero a tu lado Para todos tiene que haber uno